Día 3, creando una colección de robots de papel Ya tenemos a Dallor el carpintero, Mibia la bruja y hoy hacemos al robot mecánico a Torby Comenzamos no sin antes saludar a Marcy, Karin y Fabry Lo primero es imprimir la plantilla del robot en un papel resistente tamaño A4 Recortamos todas las figuras de la caja dejando el interior de color gris sin recortar Todos los bordes exteriores e interiores los recortamos haciendo unos pequeños cortes en las separaciones de las secciones Recortamos las figuras del martillo, la llave inglesa, el interior de las manos y la puerta Recortamos también el rayo de la cabeza, la tuerca y el tornillo En la parte delantera de a Torby vamos a recortar 3 lados de la puerta del compartimento Y en las 2 caras recortamos el hueco de las manos Recuerda dejar uno de los lados sin recortar para que podamos abrir y cerrar la puerta Cuando tengamos todas las figuras preparadas vamos a doblar y pegar el interior del compartimento Dejando el color gris en el interior Le ponemos pegamento y lo pegamos a la puerta por el interior de la figura Doblamos y pegamos las 2 piezas del martillo y las unimos entre sí Y doblamos y pegamos la llave inglesa dejando las pestañas hacia el exterior Unimos estas 2 piezas y recortamos el sobrante de las pestañas Cuando tengamos las herramientas listas vamos a doblar el interior de las 2 manos Lo doblamos una vez por la mitad y pegamos la pestaña, lo abrimos y doblamos para formar un cuadrado Con las tijeras vamos a hacer 4 pestañas en ambos lados que doblaremos hacia el exterior Estas pestañas las recortamos por la mitad Le ponemos pegamento en unas de las pestañas y pegamos estas 2 piezas en los huecos que hicimos antes en la figura por el interior El pomo lo pegamos a la marca negra que tenemos en la puerta Unimos la parte delantera y la parte trasera de la tuerca y del tornillo Y ponemos pegamento en el interior de la puerta y lo pegamos El rayo de la cabeza lo pegamos y doblamos las pestañas rojas hacia el exterior Para doblar los bordes exteriores de Atorby vamos a comenzar con el número 1 que comienza en la cabeza Doblamos la pestaña hacia el interior y la siguiente doblez también la hacemos hacia el interior Comprobamos que nos coincide bien y hacemos las 2 siguientes dobleces hacia el exterior La última doblez la hacemos hacia el interior El borde número 1 nos cubre desde la cabeza hasta el hombro El borde número 2 nos cubre desde el hombro hasta la mitad del brazo El número 3 desde la mitad del brazo hasta uno de los pies El número 4 desde el pie hasta la axila El número 5 desde la axila hasta la mitad del otro brazo El número 6 desde la mitad del brazo hasta la cabeza El número 7 nos cubre un lateral de la cabeza Y el número 8 la parte de arriba que nos cierra el contorno Para pegar los bordes exteriores de la figura vamos a poner pegamento por el interior de la cara delantera de Atorby Tenemos que ir poniendo pegamento en el contorno y pegando los bordes siguiendo el orden empezando por el número 1 Para unir un borde con otro ponemos pegamento en la pestaña de unión y pegamos el siguiente borde Puedes ayudarte de un pincel y unas pinzas para pegar y adaptar bien el contorno a la figura El último borde tenemos que pegarlo a las dos pestañas de unión que nos quedan en la parte de arriba de la cabeza Para cerrar el contorno por completo Para pegar la parte de atrás vamos a empezar poniendo pegamento en las pestañas de la cabeza Y adaptamos lo mejor posible la parte de atrás Seguimos poniendo pegamento en uno de los brazos y lo pegamos Continuamos poniendo pegamento en la parte interior y en las dos piernas y lo vamos uniendo Para finalizar tenemos que pegar y adaptar lo mejor posible el brazo que nos falta El rayo de la cabeza lo pegamos poniendo pegamento en las pestañas de color rojo En el compartimento podemos guardar la tuerca y el tornillo y vamos a poner el martillo en una mano y la llave inglesa en la otra mano Para hacer la caja lo primero es colocar todas sus figuras en orden y el interior de color gris lo recortamos Ponemos pegamento en las zonas grises que nos quedan y vamos a ir pegándolas en su lugar para darle forma a la caja Tiene que quedarte la zona cuadrada del interior de la caja que sería la ventana Le damos la vuelta y vamos a reforzar las uniones con cinta adhesiva Utilizando un plástico transparente que sea un poco resistente vamos a hacer la ventana Para ello lo colocamos encima y con un rotulador marcamos la medida dejando un margen Recortamos el plástico transparente a esa medida y con pegamento y cinta adhesiva lo pegamos a la caja por el interior Para darle forma a la caja la doblamos por las líneas de color negro y doblamos también las esquinas donde hemos puesto el plástico transparente Una vez doblada la caja vamos a pegar los laterales que tenemos de color gris en la parte de abajo Y también vamos a pegar la parte de abajo y la parte de atrás de la caja para cerrarla por completo Y ya tenemos terminado este tercer robot de la colección Atorby el mecánico Recuerda que puedes descargar la plantilla del robot en los enlaces que tienes en la descripción del vídeo Dime en los comentarios como te gustaría que fuese el siguiente robot Que pases un feliz día, chao!